Porque no tenemos lucha contra sangre y carne Sino contra principados, contra potestades Contra gobernadores de las tinieblas de este siglo Contra huentes espirituales de maldad Si tu lo crees, entonces tienes la fe Que se necesita para provocar un rompimiento Martillo yo soy, arma de guerra soy Martillo yo soy, arma de guerra soy En las manos de Jehová Martillo yo soy, arma de guerra soy Martillo yo soy, arma de guerra soy En las manos de Jehová 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 Hay un rompimiento Hay un rompimiento, sobrenatural, sobrenatural En las manos de Jehová Hay un rompimiento, sobrenatural, sobrenatural En las manos de Jehová En las manos de Jehová, en las manos de Jehová En las manos de Jehová Martillo yo soy, en las manos de Jehová Martillo yo soy, arma de guerra soy Martillo yo soy, arma de guerra soy En las manos de Jehová, en las manos de Jehová En las manos de Jehová, en las manos de Jehová Hay un rompimiento, hay un rompimiento Sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural Hay un rompimiento, hay un rompimiento Sobrenatural, sobrenatural Levántate y ponte en acción Hoy cae la enfermedad, hoy cae la tristeza Caen los problemas, caen toda la enfermedad Que te está agobiando en el nombre de Jesús Porque en su nombre hay poder En su nombre hay libertad Hay un rompimiento, hay un rompimiento Sobrenatural, sobrenatural Hay un rompimiento, hay un rompimiento Sobrenatural, sobrenatural Declara libertad para tu familia Declara libertad para tus hijos Para tu matrimonio y un misterio Levanta tu mano y declara esa libertad Porque somos libres en Cristo Él se llevó las enfermedades en la cruz del Calvario Por lo tanto, tú y yo Somos libres por la sangre del Cordero Música 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 ¡Gracias!